Quisiera ver a Eber para siempre Con la cuatro clausurando el lateral Es verdad que nunca jugó de titular Entró en pocos partidos, dejó el tendal Que vuelva al fútbol y entrene, que si no se resienten ¿Qué pasó? ¿Saltó una fase? ¿Qué pasó? ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, amigos! ¡Buenas noches! Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias, amigos Quiero agradecerles fundamentalmente al canal que me ha dado esta oportunidad De tener este programa luego de varios años en el canal Este programa dentro del mar de fondo que se llama La Noche del Cuatro Que lo estamos haciendo con tanto esfuerzo con la gente que nos acompañó A mi hijo Eber Vicente que está pupilo en pergamino que le dedicamos este programa A Olga, mi actual novia, panadería, pan caliente que nos acercó los sándwiches de miga Que ustedes verán poca cantidad, lo que pasa es que acá se está comiendo, se está consumiendo Cubo y sándwich de miga desde las 4 de la tarde amigos que estamos ensayando Este paso con el que yo ingresé cantando también a Becelica, Fantaguzzi, mis amigos A tía Alcira y tía Ofelia, ¿dónde están mis tías? Están mis tías Las tías, tías, tía Ofelia y tía Y tía Alcira Tía Hola Por favor Son tías, mis tías políticas De parte de Mabel, de mi ex esposa Que quisieron estar, falta una silla, una silla para, por favor También a Finaroli, mi ex compañero de fútbol, Finaroli, que nos acercó el canje con jugos para diluir Gracias a quien tenemos jugo para todos a voluntad Discripción, los chicos de la tribuna si quieren repetir jugo, no hay problema A Fantoche Palacios, a Enrique González, a Fabián Vila, el presidente de la nación A Willy Ruano, que me contactó con Pablo Codevila para que me hagan esta oportunidad de estar aquí Una noche de emociones, una noche de amigos Quiero aprovechar a si el señor Hugo, que nos armó el escenario levadillo, como se está viendo La Roldana, parece que la Roldana y el Sinfín, que tira la poleazo de nuestra voz Si estás viendo el programa, vení que con una engrasada lo sacamos adelante Y una banda, una banda que nos va a acompañar, amigos Por favor, si me hacen sonar los acordes Panchitapia y sus diamantes, también con nosotros Gracias Por favor Un chiquito Por favor, vamos Pagando por las calles Mirando la gente pasar La gente pasar Vamos El extraño de pelo largo Sin preocupación Pagando por las calles Pagando por las calles Mirando la gente pasar Bueno, pero no, obviamente No voy a estar solo Teneme esto, por favor, que me moleste No necesito movilidad No voy a estar solo Vamos a tener muchos invitados Estrellas nacionales e internacionales Voy a empezar por recibir al primer invitado Por favor, señor director Preséntelo Señoras y señores Damas y caballeros En la noche del 4 Otro encuentro histórico que quedará en la eternidad Dicen que cuando él ponía el tapón En aquella gloriosa defensa del River Plate Ningún delantero se atrevía a pasar En la noche del 4 Con ustedes Tapón Gordillo ¿Cómo estás? Emocionado Emocionado Gracias por venir ¿Te llegó el remix que te mandamos? No Llegó un poquito tarde Llegó tarde Bueno, igual te pudiste venir en el colectivo No, en blanquita hasta el correo central Ah, te tomaste conmigo hasta ahí Bueno Después la boleta Sí, no, a gran lado con la mona en producción Por favor, Tapón, si es tan amable Ubicate que vamos a recibir Porque hay muchísimas estrellas que nos acompañan hoy Nuestro segundo invitado Por favor, señor director Si usted lo presentaría Prepárense ahora para un huracán defensivo Señoras y señores En la noche del 4 Everludueña recibe a... ¡Pipi! ¡Papimón! ¡Pipi! Gracias ¡Pipi! Justamente Igualmente Nos costó encontrarte Porque tu celular nos daba afuera De la gente correcta No estaba No estaba No estaba Lo importante es que estás aquí ¿Qué estaba? Sí ¿Paga la boleta? No, no, no No, estaba todo bien Bueno, gracias por venir hay jugos, si me quieran pedir jugos gaseosas, ahora vamos a ver los parrones muchas gracias pero amigos llegó el tapón, llegó el pipi, no voy a estar solo para ayudarme a manejar este show de Gamur Musical con estrellas nacionales e internacionales un amigo, un amigo que me bancó desde que esto era un micro muy pequeño hasta que llegó a ser un programa internacional de la RAI mi amigo Alejandro Fantino que un placer que me hayas elegido para poder estar con vos de verdad voy a hacer todo lo posible por estar al lado tuyo ayudarte, conduciendo esto que es nada, es un... es tirar estrellas es terrible, sale todo así muy afietado me dijeron que llego a la pantalla todo lo que era aparte de tener tus figas gente querida, gente que está al lado tuyo te invito a Ale por favor chicos, parte del fútbol parte del fútbol argentino después me vas a contar algo de tus figas también vamos a hablar porque son figas políticas yo conozco poco porque son figas políticas lo que quiero pedir Alejandro no quiero sorpresas cosas emotivas te quiero decir algo es una noche donde el mundo futbolístico se ha unido para que esta sea más que nunca tu noche todo el mundo está pendiente de vos te quiere ver bien, te quiere ver feliz y la noche del 4 es tu noche por eso todos han dicho queremos estar, queremos saludarte y yo soy el encargado de llevarte de la mano estas sorpresas si me permitís quiero arrancar yo no sé si... si esto vas a soportarlo de pies tal vez algunas lágrimas ya empiecen a romper tus pupilas señores, señores junto con vos vamos a acercarnos a esta cámara a esta cámara aquí al medio quiero que cierres los ojos no, yo los cárceles quiero que vueles mentalmente y que me digas dos cositas de aquella ciudad tan maravillosa que era Olavarría ¿qué te acordás de Olavarría? ¿qué te acordás de la gente? ¿qué te acordás de tus amigos? Abuelo de pájaro ¿qué te acordás de Olavarría? Olavarría yo te voy a pedir que me des una definición de lo que fue tu momento de Olavarría en Loma Negra con este fondo musical que estamos teniendo un recuerdo de aquel Loma Negra ¿cuántos jugaste en Olavarría? ¿cuáles fueron tus números finales? dos partidos uno fui al banco me pelié con el técnico lo insulté porque un día me quiso hacer jugar y yo estaba muy pesado de buceca y no llegué a dar el salto de calidad no recuerdo eso Ever cerrá los ojos quiero que hueles con nosotros con los que te quieran y están del otro lado es tu noche, la noche del 4 y tenemos dame este fondo dale esta cara a Ever es su noche siente en el fondo musical le van a porredón cuando abren los ojos se va a encontrar con un grupo de gente que lo adora que lo quiere señoras y señores mentalmente a través de la noche del 4 con amigos con el tapón con pipi con las tías con lo que está por venir y con Ever Carlos Lodueña con esa mirada de crack allí estamos en vivo en directo con el móvil seguramente una multitud esperándote en Olavarría móvil y tu sorpresa Ever ahí lo tenés hola hola móvil hola barría ¿me escuchan? hola móvil hola Ever si me escucho si lo escucho perfectamente Ever ¿cómo le va? bien bien mire me voy acá de la ortopedia de los hermanos de la gamba espero que se acuerde de nosotros Ever le queremos pedir encarecidamente que vuelva al fútbol por favor porque desde que usted dejó el fútbol nuestras ventas han disminuido un 75% este negocio no camina obviamente y le queremos pedir que vuelva porque de que usted no está hemos dejado de vender el pie hidráulico el ojo de vidrio la rodilla no te accian ¿cómo vendíamos eso en su época? eran productos infaltables en cualquier hogar que jugara con usted así que por favor le decimos vuelva al fútbol y de acá le mandamos un saludo muy grande gracias hasta luego gracias una de las tantas sorpresas de la noche después nos vamos a zambullir en una charla con el pipi con el tapón faltan estrellas del espectáculo que han venido a visitarlo a Ever no te voy a decir quiénes sabés que son sorpresas Macanaki de Camerún me confirmó que no venía porque no podía hizo combinar no podía combinar el avión no lo dejaban puentes a Vedra no pudo pero igual está lleno de figuras Ever te voy a dar otra sorpresa te voy a pedir a Alejandro no me dejo o sea todo lo que tiene que ver con los afectos los sentimientos yo no sabes que me quiero el aire preferiría no meter con mis cuestiones personales no es cuestión personal pero hay una sección del programa que es la carta al ídolo si y no sabes la cantidad los miles llegaron muchísimas cartas yo recién encontré una canasta que pregunté si eran para la servilleta que me quería limpiar con el sangre justo gané el triple con el huevo estaba medio líquido y yo no son las cartas había prácticamente más de 30 cartas bueno llegaron muchas cartas la carta al ídolo la gente quiere conectarse con vos en la noche de él en la noche de ver Carlos Ludueña te vamos a dar una sorpresa esta es la carta que creo más te va a llegar esta es la carta que elegimos esta carta sorpresa para vos sorprendete Eber ahí la tenés estimado señor Ludueña nos dirigimos a usted con el fin de apercibirlo por vejésima segunda vez para que cancele la deuda que mantiene con el botón de la serie social del club atlético Chaco Forever desde el 11 de octubre de 1989 le recordamos que la misma asciende al mundo de 766 australes con 40 centavos el cual se deduce de la siguiente lista 13 picadas de salame con queso 15 café con media luna 24 matambres con ensalada rusa entre otras cosas de persistir en la amorosidad y habiendo hecho caso omiso a todas las prórrogas ofrecidas la empresa se verá en la obligación de iniciar las acciones legales sin otro particular club atlético Chaco Forever evidentemente hay un error la verdad por lo que veo fue una carta documento del bufete porque vos lo sabés lo que preparaban el matambre con rusa en ese bufete nosotros le entrábamos al principio le entrábamos al mediodía pero después ya íbamos a la tarde a lo mejor y nos pedíamos un café con leche con matambre con rusa porque lo preparaban que el matambre tiernico muy tiernico una manteca así que le agradezco a todos a la gente que también quiso estar presente la gente de Chaco cartas sorpresas invitados nos acercamos a charlar con nuestros invitados los primeros de la noche yo voy a estar acá para ayudarte para apoyarte para ir ilvanando charlas comentarios no sé yo quiero preguntarles la charla me imagino la vas a manejar vos pero no no pero viste que vos tenés como más experiencia es mi primer programa que yo tengo entonces me vendría muy bien realmente si me ayudas que lindo fondo que tenemos Roberto Carlos Roberto Carlos un millón de tigres que lindo que maravilloso me hablan de una posible complicación telefónica con Roberto Carlos que no da no atiende dejale el contestador pero pará si es una comunicación telefónica con Roberto Carlos y le dejás un mensaje no es comunicación telefónica no pero le vamos a dejar en vivo hoy un mensaje en el contestador de Roberto Carlos no la producción lo vamos a hacer bueno que te acordás de tus amigos por qué por qué vinieron invitados que te acordás del tapón que te acordás del pipi que recuerdos tenés de ellos la verdad no jugamos nunca pero cuál es el recuerdo él me lo consiguió yo lo llamé el loco Enrique de la tarde y me consiguió el teléfono me dijo que lo podía contactar él porque el loco Enrique tenía una creo que una pollada pero es un referente el tapón en el puesto ¿no? el tapón y entre laterales el tipo que ama esta profesión el lateral ya se mira y el jugador que uno lleva dentro ya ve reconoce el otro lateral ¿te pasa eso tapón con el lateral? ¿vos olfateás lateral en él por ejemplo vos lo ves siempre viste y es un lateral olfateo pero no lateral pero él le vos tenías más ida y vuelta que yo yo tenía ida y a veces vuelta vos tenías ida y vuelta muy poco muy poco recorrido pero estás intacto ¿estás para jugar hoy? te pongo a jugar ¿cuántos minutos jugás? no yo no puedo jugar pero me prendo no explicaba me prendo ¿jugas? ¿jugas? ¿estás haciendo práctica activa al deporte? sí, sí, sí ¿un categoría? ¿senior? un señor ¿vos te acordás de Ever este ¿verdad? de haberlo enfrentado de las llegadas de él la melena al viento los cabezazos no no tanto no, no tanto tampoco poco no, yo nunca jugué ¿no se han, perdón si te he pitado no se acuerdan de él esta es la noche no, lo que pasa es que justo si es gente de mi camada pero que no no tiene una suerte de jugar conmigo bueno, pero lo que sí siempre me decía tía Alzira que no me deja mentir ¿no es cierto tía? tía Alzira vivía cerca de tu casa que ella me decía que te veía o sea que ellos me conocían me conocían más por ¿para qué le voy a abrazar a tía Alzira? ¡qué edad! ¡qué emoción! ¡qué emoción! yo una de las cosas que pedí cuando hablé con la producción de canales yo estaba rodeado de mi familia porque me necesitaba contención porque se me está mostrando material muy fuerte que me llega muy fuerte a mí en mi corazón yo quería estar con gente de mi profesión y gente de mi familia para recordar un poquito los momentos de cada uno porque esto es volver atrás tu debut cuando debutás el primer minuto ¿con quién fue? ¿por quién entrás? ¿qué partido fue? ¿qué tenías en la cabeza? ¿en qué pensabas en ese momento para llegar al maestro a ver Carlos Rodueña ¿no? porque estamos una noche de lateral ¿qué te acordás, Pipi? mirá, yo en mi debut tenía 16 años ¡16 años! y bueno justo me tocó jugar Lanús Defensor Belgrano y me tocó marcar a Walter Fernández ¿verdad? bueno, un animal además sí, aparte compartimos así de apellu con Walter ese acuerdo eso es el variaba en el ambiente el rum rum era eso el rum rum era eso gracias ¿y entraste y lo marcaste? sí ¿y cómo te fue? bien y terminaba justo el campeonato y bueno al año siguiente ¿cómo salieron en ese partido? ganamos 2 a 1 2 a 1 sí ajá Jorjito, vos ¿qué te acordás de tu debut? primer partido ¿contra quién fue? ¿quién te pone? ¿a quién marcaste? La Bruna 81 argentino junior argentino junior river si fue ¿estaba en argentino junior? ¿estaba él? no ángel estaba en river y vos aquí en... después de no, tenía razón porque después va argentino totalmente después va argentino va argentino va argentino no, pero fue pero yo estoy preguntando la pegaste de culo fue gracioso para mí no ¿y ángel te puso en primera? sí sí debuto porque tenía que jugar Tarantini y... Tarantini y... ¿y a Héctor López y Tarantini? sí ¿qué nombres? Tarantini no puedo jugar bueno, lo corrió a Héctor a la izquierda y yo jugué de 4 ¿y vos también estés jugando de 4? yo jugué de 4 ¿contra qué jugaste? argentino junior ¿hiciste gol? en contra ¿un gol en contra? sí por eso por eso lo quisimos traer por eso lo quisimos traer porque es muy jodido entraste ya menos 10 ¿qué es? pero... lo pudiste revertir si, cierro cierro a la espalda de Daniel de Pasarela ajá y bueno, rechazo le pegas mal y no le pego en vez de cerrar con izquierda le cierro con derecha y miro quien se miraba a la pelota que se iba afuera le dije al lateral la clavaste al ángulo y no la veía miro así veo que el pato retrocede la toca sí cae le pegan a la cabeza y es gol lo hizo el pato entonces pero no se hizo cargo ahora ahora mirá los nombres ahora sí 6 a 1 ganamos 6 a 1 ganaron bueno, acá es maravilloso ¿no? porque encontramos a él marcando Walter Fernández ganando 2 a 1 vos 6 a 1 más allá del gol en contra un Tarantini un Pasarela un Pato Filol en la espalda el debut de Ever así llegamos al dueño del programa de la noche contra quién fue quién te pone en primera quién marcás cómo termina recuerdos qué te pasaba por la cabeza Timoteo 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 me pone en ferro chiquito ¿qué edad tenías cuando debutaste con Tapón? 19 19 vos 16 contame todo 27 27 ya iba para 28 pero no querían apurar me iban llevando tranquilo porque era una promesa de las inferiores pero para la palabra pero cómo la promesa de las inferiores no tenía era el crédito local pero vos con 26 años ¿en qué categoría jugabas? en cuarta especial ¿qué pasa? se casa se casa a Gonil ¿se casa a Gonil? se va a Llema de Miel se va a Los Cocos Córdoba y no volvía entonces viene el técnico y me dice a mí me da una chance me voy a poner los últimos 5 minutos porque va a jugar agarré pero usted va a entrar 5 minutos agarré de 4 para hacer tiempo sí y entré entonces esos 5 minutos ¿y cómo te fue? me cansé muchísimo perdimos 4 a 1 ¿pero el equipo ya venía perdiendo? sí cuando yo entré no perdimos en realidad perdimos 5 a 1 sobre la hora ¿cómo sobre la hora? entramos 4 a 1 y sobre la hora nosotros en el quinto por tu sector sí sí pero me dormí me dormí pero es un momento la verdad si yo me pongo a recordar eso me cago la noche dejando te digo la verdad me cago la noche porque es un momento que yo nunca quise recordar si ustedes me permiten por favor y las cámaras yo voy a hablar con alguien muy especial que que tuvo mucho que ver con mi carrera una pelota qué bárbaro qué momento especial se vio sabés que quisimos darle un toque Ale porque se vio una pelota que hablaba hace poco nosotros quisimos darle un toque mi amiga que destruyó mucho mi carrera porque en algún punto morigeró mi accionazo de los huesos rivales gracias a ella yo quebré mucho menos lo que pude ver quebrado qué es es mi amiga la canillera gracias 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 te hago una pregunta que se ve hola a ver cómo te va bien y acá anda te puedo llamar cani si mira vos me podés ir como querés decime pájaro hijo del viento bebé pero dejate joder pelotudo es mi es mi programa ya están todos acá invitados están todos viendo mi show que empieza hoy ¿por qué la agresión? mira y todavía me preguntás cómo pasé los peores momentos de que me inventaron ¿bien? si si ni el tan no parmía me dio tan duro en todos sus años como vos en tus menos de 500 minutos oficiales papá debo admitir que he sido un jugador brusco 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 la junta trota la chabraba navarro el jerry boner parévalo vos eras un animal con perdón de los animales disculpame operaba sin anestésia disculpame yo tengo 17 fracturas provocadas y 5 expuestas y 3 a compañeros propios de equipo pero me da me da lo que nunca hice fue tener mala intención yo he ido siempre a la pelota mirá no me hagas re si la única vez que le sacaste la pelota a otro jugador fue a Toscanelli cuando le chorreaste sin permiso una tango del diporto que fundieron para darle como parte de pago de la colita rutera que le pusiste a Fiat pero creo que estás desubicándote disculpame que te diga pero estamos todos tratando de que esto se haga bien que todos la estamos remando conseguimos auspicio en Paraná Rossi puso 200 pesos en la mano vienen mis amigos te pagamos el remis y vos me inizas a ver tu guía ¿entendés? está bien claro ¿entendés? ¿entendés? ¿cómo me va a pasar por arriba una canillera? no perdón disculpen el exagruz perdón fue un encuentro de emotividad y noqueaste la canillera noqueaste la canillera bueno amigos ha llegado el momento de ir al primer corte tenemos muchísimas más sorpresas del ámbito nacional e internacional pero vamos con la banda los amigos de los diamantes que nos van a tocar un tema por favor sorprendanme con un tema una canción ¿quién será el que va a venir a visitarte después? en el programa que viene en el bloque que viene grandes sorpresas en el programa que viene Lucho Malvarez hace un striptease y Constanza Moral hace jueguitos conmigo al revés era al revés perdón Lucho Malvarez hace jueguitos conmigo y Constanza Moral hace un striptease pero ahora un tema un poco de música ya venimos ¡Movete! Movete chiquita ¡Movete! ¡Movete! Movete a mi ritmo feroz ¡Movete chiquita! 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 Boy George Qué maravilloso Qué tenés acá Es Bananá Aún es tiempo de soñar El primer discaso que sacó Bananá ¿Qué es este? Eddie Grant Eddie Grant Walking on the Sunrise Hello Último tren a Londres Sí, es un discaso Y acá qué tenés Ah, BG's BG's volumen 2 Los chicos y los BG's Después vamos a sortear entre los invitados Y vamos ¿Cómo vas a sortear entre los invitados? Dos discos vamos a regalar Bueno ¿Me vas a enseñar que hay una foto? Sí, exactamente Tenemos una fotito con los chicos Queremos repasar Porque la producción te lo preparó ¿Te acordás, Ever? De esta foto El comienzo de todo Mirá, Ever Ahí lo tenés Ahí está Mirá, estás arriba paradito El comienzo de todo, Ever ¿Qué es esto, Ever? ¿Qué me podés decir? ¿Pero por qué están todos vestidos y vos con puso sentado? Pero aparte, si no cuento mal Dejame contar Uno de arriba Sacándote a vos Poneme otra vez la luz como estaba Te tenemos Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez O sea, hay once titulares y vos No sé qué es No sé qué es Esa es la foto de Ferro del 81 ¿No te acordás? No, 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 para nada ¿Pero no jugaste ahí vos? Está Vilas abajo El sillón de Vilas No sé qué es Ah, yo sé qué es No, yo sé qué es Ese es el día que me dan la cinta del Capitán ¿La cinta del Capitán? ¿Fuiste Capitán en Ferro? No, no, pero me dan la cinta del Capitán porque El muchacho este no podía correr más Y vendió la cinta que tenía para entrenar en la casa Y yo le fui a comprar Me la entregaban ese día, la cinta del Capitán Y la fui a buscar Entonces me sacan justo la foto Y estoy pagándole con unos cheques Una... Del banco Alas, no me coloqué Le estoy dando el cheque ¿Y te estás llevando la cinta del Capitán? Me llevan la cinta del Capitán En un rastrojero, me acuerdo Maravilloso ¿Tenemos más fotos todavía? ¿Tenemos una foto? Después, después Después tenemos más fotos Tenemos muchos recuerdos, muchas cosas Después, chicos, prepárense Porque quiero escucharlos En el medio del show también Pero una invitada de lujo Que si me permitís, Alejandro Por favor, esté en este momento Durante años Tenemos una presentación oficial Hay una presentación, señor locutor Por favor, director Ayúdenme a presentar a esta luminaria De la escena nacional, por favor En la noche del 4 En la noche del 4, señoras y señores Llega una mujer que ratoneó a miles de argentinos En algún momento se rumoreó una historia de amor con nuestro conductor Y hoy viene a contarlo en vivo En la noche del 4, ella es... ¡Adriana Brodsky! ¡Adriana Brodsky! Me extraña que no lo sepas Por supuesto Yo te quería decir lo mismo Que me descargues Pero te adelantaste Sos un adelantado Sos un adelantado ¿Te gusta? ¿Te gusta? Eso es de Chacarita Exactamente No pude jugar Nunca tuve la oportunidad de jugar en Chacarita No, pero por eso Por eso lo digo Ahora ¡Me gustaría! ¡Me gustaría! ¡Me gustaría! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias por venir! ¡No, gracias a vos! Bueno, tenés presentado a mis amigos Pippi Batimos El señor Tampón Gordillo El señor Alejandro Pantino Que gran momento realmente Encontarnos con Adriana Gracias Vamos a hacer lugar aquí Y correrte Al lado de él Sí, por supuesto Porque esto es una noche de él Yo quiero saber cosas Por ejemplo, ibas a bailar ¿Dónde la encontrabas Adriana? ¿La amistad de dónde viene? De la televisión No, perdóname Él no hacía nada Siempre Cuando yo salía de algún lado Estaba él Ese rostro, esos pelos, esos bigotes Yo le iba a observar Siempre Iba al teatro, salía al teatro Hacía otras cosas también Le regalaba, le enviaba regalos Exacto Es muy... Una regadera de maceta Me acuerdo No Me regalaste la tierra también La tierra y abono Y resaca para la tierra ¿Por qué? Porque todos los que iban a buscar Por lo que eran las estrellas del teatro Le regalaban flores a Alejandro Yo quise dar un toque de distinción Él es muy original Yo le mandaba al macetero, al regadero Las ménsulas Unas ménsulas lindas para poner en la pared Las ménsulas Con... ¿Sabes qué pasa? Esa era la excusa La excusa para venir a clavar a mi casa A colocarnos A colocar las ménsulas Claro, exactamente Igual en esa época vos estabas... ¿Vivías en Capital vos? No, yo vivía en... En esa época vivía en Navilla Ajá Pero bueno... Sí, era muy jodido La verdad que me daba miedo Mirá que había que ir a verla de esa Pero igual... Yo no pensaba dos veces Sí, pero yo... Lo que pasa es que él venía Porque sabía que yo lo esperaba Con una comida rica Con... Con cosas lindas Entonces era la única forma de engancharlo ¿Entendés? Pero... Venía, venía Igual yo estaba casado Medio así venía Yo iba de trampa Me tenía que deshacer Me acuerdo y no lo puedo creer Qué recuerdo Qué maravilla Nadie sabía esta de Jandí Nadie sabía Nadie sabía Pipi me mira como diciendo Yo también jugué al de él Sí Lo que pasa es que a mí se me emparentó mucho Con las figuras del espectáculo Se me relacionó En su momento con Elena Sedoba Con Ibera Alejandra Dapasano Bueno... Yo... Yo me ponía muy celosa Con Paco Yamanreo se me relacionó No, sí Pero no todos fueron ciertos No, no No, no No todos fueron ciertos No, no Pero también cuando hablaban de hombres también me ponía un poco celosa Sí Pero lo que pasa es que era muy requerido Pero vos también Vos en tu momento era... O sea no había un tipo en Argentina que no quisiera sacar el teléfono No, pero... ¿Vas a buscar a Adriana en tu auto? ¿En qué? En el 2 Polara 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 cremita Caki Estaba muy... Muy... El asiento está... Muy incisible Estaba medio roto el asiento A propósito Cuando yo iba hacia atrás ¿Cómo? El asiento estaba roto a propósito ¿Y qué pasaba? Yo la bombaba con... ¿Con qué? ¿Con besos? ¿Con besos? ¿Con besos? ¿Con besos? ¿Con besos? ¿Y yo le íbamos a Guindado? Yo compraba una gaseosa grande de litro Sí ¿Vidrio? ¿Viste ese vidrio? Que es más... Es otro sabor ¿Una cup? No, yo llevaba aquí para otras mil en la de viaje ¿Y qué llevabas? ¿De todo? ¿Qué gaseosa? De todo Nicol de huevo Anastis Astigancia Su hijo de bebé Naranjú Había de todo ahí ¿Te acordás cuando abriamos Cuando abriamos Encontramos tantas cosas ¿Nos podíamos ver qué tomamos? Y no pasó nada Bueno, la verdad es que son muchas emociones Yo la estoy pasando realmente muy bien Pero me han dado un tiempo acotado Porque el espacio tuvimos que comprar Y pudimos comprar un espacio acotado Así que la verdad Quiero agradecerles a todos los que hicieron posible esto No, pero... Y alejarnos nos vamos despidiendo No, 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 no No nos vamos despidiendo nada Esto recién está arrancando Estoy viendo a tus tías que están llorando de la emoción Mi tía... Mi tía Elcila se duerme... Se duerme esta hora Y yo que dije a llevar a casa Me la prestaron para que la traiga Pero la tengo que llevar Ve que está con sueño Está con cara de orca Tiene sueño Tía, tía ¿Vos te acordás de mí? La tía, la tía Pará que me abrazó de mi tía, tía ¿La vas a...? ¿Qué va? ¡Pablo, Pablo! ¡Pablo, Pablo! ¡Mira! ¡Me sale abrazado de mi tía! ¡Estáme quebroso de mi tía! ¡Siéntelo, Pablo, Pablo! Bueno... Eber, otra de las cosas... Estamos pasando la noche... ¿Cómo? No, la otra... No, la otra... Estamos con los diamantes, chicos, prepárense Porque vamos a hacer un tema más con los diamantes Dame un poquito de clima, ¿sí? Dame un poquito de clima, exactamente Dame un poquito de clima a los diamantes Porque... Tengo más sorpresas para vos Escucha, Adri, ¿eh? Más sorpresas en la noche de Eber En la noche del 4 Un poquito de los diamantes Un poquito de música de fondo ¿Por qué? Aclimatame Porque va a venir otra gran sorpresa para el número 4 No, si no hay más invitados, Alejandro No, no, hay mucho más Hay mucho más Solamente concentrate en lo que está sonando de los diamantes Escucha ¿Quién es? Escucha Hay un chiquillo Un potrillito Que desde la tribuna Quiere leerte una carta La carta al ídolo La carta al pequeño La carta de la ilusión Escucha lo que te escribieron, Eber Este chiquillo que soñó con conocerte Ahí está, vamos Hola, Eber ¿Cómo andás? Escuché que ibas a empezar un nuevo programa Y que uno podía mandar una foto en la que estuvieras vos Así que acá me pongo a escribir Era 1969 Y yo corría con una Coupé Ford En las 500 millas de Casilda Iba tercero Lejos de mis perseguidores Pero cerca de los de adelante Pero de repente Por una mala maniobra Que al día de hoy No sé a qué atribuírsela Me salí de la banquina A la altura de un pequeño pueblo Que resultó ser Pavón arriba Unos lugareños que estaban viendo la carrera Vinieron enseguida a darme una mano Y juntos empujamos el auto La macana fue que cuando lo devolvimos a la ruta Nos agarró de atrás un Chevrolet Que venía rezagadísimo Y chau carrera Esa carrera es mi carrera como automovilista De todos modos Les agradecí a los polerinos por el gesto que tuvieron conmigo Y le pregunté a cada uno su nombre Y de qué trabajaban El último era un pibe rubio con una cara muy extraña Unas facciones Unas facciones más bien rústicas Y de pelo largo Eber Ludueña Aprendí del primer oficial fresador Mayor gusto me dijo Y me quedó grabado para siempre Cómo olvidarme de semejante nombre Gracias por todo Eber Y mucha suerte Carlos María Caffarelli De Will Wright ¡Hola! ¡Ahí está la foto! ¡Ahí está la foto! ¿Vos sos? ¿Quién es? ¿Cómo no sabés quién es? ¿Cómo no sabés quién es? ¿Vos? ¡Qué encuentro! ¡Vos sos! ¡Aplausos! ¡Vos sos! ¡Qué recuerdo! ¡Qué recuerdo! ¡Mirá la foto! ¡Mirá acá esta música! ¡Sienta la música! ¿Cuál soy yo? El que está atrás empujando Claro. ¿Pero vos sos muy chico? ¿Vos estás acá? Faltaban como 12 años para que nazca. ¿Y tú sé qué tenés que ver vos? Yo no soy Caffarelli, yo soy... Ah, ¿vos sos Caffarelli? No, yo soy ahijado. La pregunta es ¿por qué no vino Caffarelli? Lo que pasa es que yo estoy estudiando acá de... estoy muy nervioso. Estoy estudiando instalación y reparación de aire acondicionado. Y soy el único, el único de la familia. El único de la familia que está acá. Claro que está acá. Aparte mi tío no pudo venir porque tiene... Mi tío aparte, mi tío padrino. Sí. No pudo venir porque tiene conjuntivitis. Bueno, decirle a Chochi que lo recuerdo como si fuese hoy. ¿Después me la firmás? No, no puedo. Que le regalamos por haber participado en la foto un ventilador de techo. Un ventilador de techo. De cuatro aspas. Debe, Debe, Debe brino, debe. Debe, 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 Debe... No te muevas quedate por acá. Ya, vamos cerrando. La diosa Adriana Brozky, el tapón gordillo, el pico latimos, hay más para vos, hay más. No puede ser. No puede ser. Es tu noche de ver Carlos. ¿Qué me preparaste? Te vas a encontrar con alguien que hace mucho tiempo no ves, un referente para vos. No, ¿quién es? No, ojo. Un ídolo, un verdadero referente por lo que logró, por lo que fue como jugador de fútbol, por su prestancia, por su garra, por su entrega. ¿Quién es? No, no. Por su agresividad como jugador de fútbol. No. Hasta por su apellido. Muladini. Histórico dentro del fútbol argentino. ¿Crees así? No, señor. ¿Quién es? Señoras y señores. ¿Quién es? Preparados para la sorpresa de la noche. Va a aparecer para abrazarse con Eber Carlos Ludeña y te pido que te concentres. Lo presenta directamente al locutor. Ahí vamos. Es todo tuyo la noche, Eber. Escuchá. Separa el país. Es el momento más importante en la noche del 4. Su apellido lo dice todo. Es el ídolo máximo de nuestro conductor. Señoras y señores. Damas y caballeros. Con ustedes. La sesión. No, 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 no. ¡Daniel Pedro Kider! ¡No! ¡Daniel Pedro Kider! ¡No, no, no! ¡Daniel Pedro Kider! ¡El perro Kider! ¡El perro Kider! ¡Daniel Kider! ¡Al perro Kider! ¡Al perro Kider! Me gustaría tener un malo a Kider. ¡No me hechao, Dani! Me gustaría tener un malo a malo con Kider. Perdón. Las tías se me pesta en la silla, por favor. ¡Mer tysizado! ¡El perro Kider! ¡Para, para, para! ¡Para! ¡Estás sacando a las tías! ¡Estás tirando a las tías! ¡Estás sacando a las tías! Estas limpiando las sillas Necesito la silla Hay poca silla Caballo, por favor, quiero tener mano a mano con el caballo Daniel, por favor Daniel Pedro Ahora, por favor Por favor, gracias Daniel Pedro Daniel Pedro Killer, ¿sabés qué? Vos serás áspero, en serio Yo quise que Siempre quise hablar con vos Porque yo te envidie siempre Daniel Pedro, te envidie Tu prestancia, que jugabas con tu hermano No tenías que ir solo a entrenar, ibas con él Estaban los dos juntos, los dos killers siempre tenían un amigo Yo a veces me encontraba solo cuando jugué por el 20% en central Y te veía ahí Y decía, algún día lo voy a encontrar Porque después hubo un problema entre nosotros Que poca gente lo sabe ¿Qué pasó? Él me cago un desodorante ¡No! ¡No! Y lo peor de todo Porque a mí me dijo Lo tengo guardado A mí me lavaste Era Lo peor de todo Estaba casi Estaba lleno Estaba lleno, ¿vale? Porque conté que era un culito Si yo te lo asustaba Decí la verdad Más o menos del 73 Que no nos vemos cuando salimos campeón Exacto Bueno, yo Yo le digo ¿El equipo cómo era? ¿Sí? De Azuto De Azuto Larco González El negro El mariscal El dueño ¿Qué mariscal es? Mario Quinto Mario Quinto No pasaba ni el loco El mariscal Bueno, el anduchi de 5 ¿El anduchi? El flaco del anduchi ¿Ese 33? Sí ¿Te dolía? ¿Te pasaba salga el anduchi? El Caio de 8 El Caio de 8 Jugaba, salía jugando Salía Iba y venía Aldo Pedro Pollo Aldo Pedro Bob, la cabrera y quem ¿De ahí no te vi más? No ¿Qué pasó? No Y yo me tuve que mudar Porque hicimos un microemprendimiento Compramos una saladora de semillas Con Gielmetti Nos fuimos con Gielmetti Con Gielmetti Con Gielmetti Nos fue mal Sí Nos fue mal Y tuvimos que ir a una escuela de fútbol Se nos borraron Se anotaron tres pendejos El primer año Que podíamos enseñar nosotros Nos aportábamos el oro Pero postale Hice un curso de repostería Pero a mí A mí quien me dice Que vos me habías afanado Ese desodorante Es el Oso Ferrero Y yo el Oso Ferrero ¡Qué patrón! Ayer yo estuve con el Oso Ferrero Con Agonil también Y Agonil Y está a Cretosillo ¿Cáles decir? Sí, allá Todos los miércoles nos vemos Está feo Sí, es feo No lo dio el nacimiento Pero como persona no hay otro Es un fenómeno Mandar saludos a los muchachos Pero viniste Estuve bien que Poder hablar Porque estas cosas Las sabe poca gente Pero es bueno Que nosotros podamos aclarar Porque la gente De otro lado ¿Pero por qué? Porque jugamos por el desodorante A mí me jodió las Me cagaste las Adilet ¿La salidera? Las Adilet Me cagaste Si lo peor es Cuando yo un día Fuimos a un asado Que toma la comunión Que toma la comunión No me acuerdo quién era Vos te fuiste con mis Adilet Y yo te las vi Y yo te las vi Pero ya está Lo importante Daniel Que viniste acá Y que pudimos contar Esta noche acá Y que te voy a dar Un fuerte abrazo No tenemos pelotas Para hacer un cabezas Cabezas Pero No tenemos pelota Esa es la foto Esa es la foto Esa es la foto Siéntese, por favor, siéntese al lado de la silla, a ver, ya está bien. ¿Te viniste manejando, Daniel? ¿Te mandaron avión o algo no? Perdón, una cosa, una pregunta. ¿Las tías van a seguir paradas ahí? Nos cagaron en una silla, güey. ¿Las tías están paradas ahí? ¿Conseguís, mona? ¿Conseguís algo? Una silla, yo le consigo una, por ahora. Ah, bueno. La batería llegará como se mueve. Por favor, disculpame, tía, pero lo importante es... Muy importante... No se puede creer. Acá me he preferido. Qué noche maravillosa, ¿eh? Sí, la verdad que... Desde el canal de los contativos, ¿verdad el teatro, Adriana, él? Sí, sí. Siempre aparecía en el teatro, en la puerta, en los camarines, en todos los camarines aparecían. ¿Era conocido del negro, de Alberto, de Alberto Olmedo? Bueno, lo conocí a todo el mundo. ¿A todo el mundo? Sí. Entraba como con un caño. Es una persona muy querida. Me confundía mucho con la Pepona. Yo entraba, gracias a ti. ¿Con Rinaldi? Ah, verdad. Es verdad. Es más, a veces nombraba, por ahí el actor, que me agradecía, lo que se lo vino, vegetal, vino tal, nombraba vegetal por Medina, nombraba vegetal por Medina, nombraba Pepe Díaz Lastra. Vino vegetal, nombraba bien actor, Horacio O'Connor, y nombraba que vino, vino la Pepona Rinaldi. Si yo me hacía el notario, yo hacía así. Javier Pedro Quídez. Bueno, el Brasil, él cuando tenía más volumen de pelo, lo trabajaba para adentro, ¿no? Lo trabajaba para adentro. Llegaron a formar una saga, ¿vos te acordás de Ever, Dani? Pero, ¿cómo no? Alejandro, era una cosa, pero te ríe, más que nada, viste, él manejaba los tiempos. ¿Los tiempos del equipo? El relevo. El relevo. Cuando iba, siempre iba. ¿Cómo era eso, Daniel? Claro. Contale a la gente, vos maravilloso, de la voz de alguien que jugó con él. Él manejaba los tiempos. Claro, él manejaba los tiempos. Fue un tiempista. No tenía problema yo de irme al ataque. Aunque nosotros teníamos un juego muy mezquino, porque el técnico era... Estaba de atacar los Timoteo Oribón. Sí, eso. Cuando se amaneó. Entonces, no nos podíamos ir los dos. Entonces, dice, Daniel, andá, nomás que yo te cuento. Andá, le decía. ¿Cómo le decía? Andá, 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 andá. ¿Pero cómo le decía? Andá, andá, andá. No, no, no. No, tranquilo, le decía. ¿Vos le decías tan tranquilo? Ajá. Y después me decía, venían cinco o seis. Yo tenía que elegir. Yo elegía a quién me llevaba. A uno. Si venía a uno, a que lo veía más débil. O que lo podía alcanzar. Porque a veces yo no apuntaba a uno que era el Win. Era rápido. Yo no le entraba. No le podía entrar. Elegía a uno que lo veía medio pesado. A este lo agarro. Le iba así en el aire. El problema era los botines. ¿Te acordás los botines? Porque él usaba ocelote o sacachistuela. Depende del tiempo. O sea, el sacachistuela que tiene que hacer de tela es más fresco. Para media estación. El de cuero es más abrigado, ¿verdad? Por eso usaba talco. ¿Usabas talco? Claro. Qué maravilla. ¿Qué otra característica tenía? Me hablaste de los relevos. El cabezazo. ¿Era bueno cabeceando? El anticipo. Del montón. Anticipo. Yo siempre pedía anticipo. Porque no llegaba al 15, no llegaba. ¿Vamos hablando de un anticipo defensivo? No, no, no. Anticipo de honorario, de haberes. Yo el 15 me había quemado toda la guila. Entre la que debía. Entre la que debía, Alejandro. Que me pedían que salíamos de jodas, qué sé yo. O que iba al teatro. Yo pagaba, 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 pagaba. Llegaba el 15 y me estaba a morir. Yo se iba a pedir. Sacaba vale el medio anticipo. Qué maravilla. Bueno, la verdad es que... Ale, te agradezco porque... Eso no hubiese sido posible sin el apoyo que hemos tenido siempre del canal, tuyo, obviamente de todos mis amigos. Y agradecerle a mis invitados. No tenemos todo el tiempo para hablar todo lo que quisiéramos con el Pipi, con el tapón, o con Adriana o con mi amigo Killer. Pero, obviamente, el show internacional tiene que estar presente esta noche del 4. Entonces... Ah, tenés un artista internacional? Un artista internacional. ¿Quién será? Pienso, pienso, no sé... Pienso a lo grande. Arjola no. ¿Puedo pensar en un Rolling Stones? ¿Puedo pensar en un Kid Richard? No. No, el Kid Richard no podía. No podía. No podía. Tenía un show. Paul McCartney. Tenía un evento. Un Paul McCartney tampoco. Un ABBA tampoco. No, son cuatro. Te encarecen mucho pasaje. Te encarecen pasaje, movilidad, remises. Pero sí, es uno solo, pero vale por varios. Lo van a empezar a escuchar y es la despedida. Con todo el glamour, le agradezco a nuestros invitados que seguramente se quedarán con Ale hablando un rato más. A noche del 4. ¿Tenés presentes para los chicos? ¿Tenés presentes para los invitados además? Sí, repartir los discos. Vamos a dar una parameda. A inventar el kiosco hoy. Amigos, le agradezco la oportunidad que me dan de hacer mi programa, la noche del 4. Creo que salió, no te digo 10 puntos, pero 4, 4, 5. Estuvo bien. Nos vamos con él, con un artista internacional. De Grecia vino hasta aquí. No. Lo empezamos a escuchar. Lo vamos a escuchar, por favor. No podía faltar la música en la noche de nuestra estrella. En la noche del 4, el broche de oro. En el final, con el ídolo musical de Astro. Señoras y señores, con ustedes, la música de... Demi Rousseau. Demi Rousseau. Entonces... Le voy a recordar la cumpleaños. En el final, con los und automobile, nuestro frío充 es menos!, P тому gusto, gracias a todos. Mire a contar la verdad. Acá. En el programa... Le voy a cortar cómo partí a Matuxi. Gracias por estar acá. Gracias de mí por venir. Gracias Adriana. Gracias a ti. 4x4, 5 home theater, 5 sillones con masajeador y cientos de afeitadoras. Es la promo La Afeitada de Tu Vida de Vic. Mirá. Con tu afeitada ganá una 4x4 y muchos premios instantáneos. Sí, con Vic te podés ganar una camioneta. 5 home theater, 5 sillones con masajeador y cientos de kits afeitadoras. Llama al 0810-222-2255, marca el código que aparece en tu pack de afeitadoras y participá. Es La Afeitada de Tu Vida de Vic. Una excelente afeitada por menos. Gran promo de Vic. Estaba sorprendido, ¿no? Recién hablábamos con Dani. ¿Hasta qué edad jugaste al fútbol profesional? Hasta los 45. ¿45 años? ¿Y en qué equipo terminaste rejugando? En el argentino de Rosario. Y después jugamos la Copa Pelé, Copa Sico, Copa Pekkenbauer, Copa Kranke. Que nos dirigía que el final terminó Faraoni. Claro, papá Rodri que está acá, un querido amigo. Hacía mucho que no lo veía, la verdad que me emocioné mucho. Cuando lo viste a Rodri. ¿Y cuántos clásicos jugaste? Porque el lunes se viene el Newell Central. ¿Cuántos clásicos jugaste para Newell y cuántos para Central? Y para Rosario, bueno, yo me dicen Rosario Central. Sí. Jugué 25 clásicos y 17 para Newell. ¿25 para Central y 17 para Newell? 17 para Newell. Récord, debe ser récord. No, récord. Sí, no, no, muy difícil porque hoy no sé si pasaría, por ejemplo, un jugador de Rosario Central daño solo voy porque prácticamente la gente no me lo perdonaría y quizás, bueno, Lope no quisiera que un jugador de Central pase a Newell, ¿me entendí? Claro, y al revés. 4 de Independiente, el último año le hice los Andes. Y ya no tenía las mismas ganas. Y por ahí uno acostumbrado a pelear siempre por cosas importantes. Claro. Te cansaste. Me hizo difícil. Y cuando uno jugaba por algo en serio, después pasa a jugar por no, 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 cosas grosas, deja, pierde también el sentido de seguir jugando. Pipi, ¿vos te retiraste de qué edad? 35 igual. 35. Ever, ¿a qué te retiraste vos? Yo no me he conseguido retirar aún. ¿Cuántos años tenés vos? 44. ¿Vos tenés 44? El caballo juega hasta los 45 y yo tengo 44. O sea, me quedé un año en el carretón. Si me cuido. ¿Y te pasó? Yo tengo una ventaja que yo he hecho de mi cuerpo un altar. ¿Cómo es tu cuerpo un altar? He cuidado a mi cuerpo más que a mí mismo. Porque como bien dice el dicho, un buen cuerpo dura toda la vida. ¿Y vos tenés un buen cuerpo? Más o menos. Pero tampoco lo mío se puede llamar vida, porque si esto se puede decir no es vida lo que tengo yo. Pero yo creo que si yo me pongo... Puedo volver, puedo dar algo más. Estoy para dar algo. ¿Vos estás cuánto arriba de cuando jugabas, el peso tuyo? ¿Peso? No, bajé como 12 kilos. Era más robusto. Era más robusto yo cuando jugaba. Vos me has conocido, Diana. Era de buen porte. ¿Estás más placo ahora que cuando jugabas? Era... Tenía unos abdominales. No te puedo explicarlo. Se veían los ravioles. Ravioles, lasaña y todo. Tenía unos ravioles marcados del mediodía. ¿Cuántos abdominales llegaste a tirar por día? Llegaste a tirar. El récord, ¿eh? Récord, récord. La verdad. La verdad. ¿Estimulado o normal? No, estimulado porque él no puede ser más si no está estimulado. Yo, la energía, la obtengo de ciertos productos secretos que yo tengo, que todo el mundo tiene su secreto. El alfajor de maicena. Con dulce de leche, con abundante coquito rallado. Yo me clavo tres de esos. Sí. Y te hago 25 abdominales. ¿25? Es poco, ¿26? Sí, no, no es gran caso. ¿En una sola serie? No, son cinco series. ¿Alguna vez te regalaron algo que no te gustó? Bueno, eso es cosa del pasado. Porque ahora en YPF te podés ganar algo que te va a encantar. Con esta nueva promo venía YPF y elegí. Te podés llevar un... Te podés llevar un cero kilómetro. Pero escuchá bien, ¿eh? Un cero kilómetro, pero no un cero kilómetro cualquiera. Te llevas el que vos querés. Porque lo elegís vos mismo entre cinco opciones que YPF te da. Apurate, vení a YPF y elegí. Vamos a ver a Martín, que estuvo en Estudiantes Banfield. Después charlamos un rato más con otros invitados. Que han estado acompañando a Eber en la noche del 4. Un rato más a Eber. Me tomo el crónico, dejo el pipi y tapón. Cuando ya no jugás por cosas importantes... Y me hago como asiente también, Killer. Cuando no jugás por cosas importantes y no empiezan a venir las ganas de dejar. Es cuando empezaste a sentir que ya no jugabas por cosas importantes. Te quiero que veamos el test porque me lo cuentes. Yo debuté joven, pero ya el cuarto partido yo sentí eso. Los 17 años que jugué después, ya sin ganas. Dije, mi carrera está perdida, el cuarto partido. No es para cumplir, por un mandato familiar. No quería jugar. ¿Cómo vas a decir que al cuarto partido de una carrera de 17 años, sentías que ya no jugabas por cosas importantes? Yo me quebré anímicamente, internamente me quebré. Sabía que no me quedaba nada. Y me quebré. Y seguí por inercia. Vamos. Vamos a ver este y charlamos un rato más. Dale, vamos. En un partidazo de vez y vuelta, Estudiantes le ganó 2 a 1 a Banfield, pero a pesar de la victoria, la mejor vuelta fue para el taladro del gatito Lip, que por diferencia de goles, accedió a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana. Se vienen las notas, se viene el vestuario, y mejor nos apuramos, que si no, no llegamos. Costó mucho, pero aguantaron con mucho huevo, ¿no? Sí, sabíamos que iba a costar un montón, pero bueno, ya terminó y estamos contentos. Complicadísimo el partido, ¿no? Terrible estuvo. Sabíamos que iba a ser así. Creo que nosotros en ningún momento nos refugiamos atrás. Tratamos de... Parecés Manolito, te sacaron la gorra con un pelo así. Ojo, digo que es Javier Luz. Trae la gorra, Javier. Trae la gorra, Javier. Javier Luz. Tengo que vender un poco. Claro. Si no me matan, ¿viste? Los esponjos. Ah, tenés chivo. Claro. Vamos, vamos, que nos vamos. Te vas, te vas, bueno, pero bancame, capitán. Chao, mostro. Lo mejor. Se va Rodrigo Miranda, lo saluda bien, eso. Un partido duro, pero con mucha lealtad. Buscaron como Leone, con mucho huevo, le faltó esos dos goles para poder pasar. Sí, nos faltó por ahí un poquito. Habíamos hecho las cosas bien, lo habíamos puesto 2-0, que era el resultado que necesitábamos por lo menos para ir a penales. Pero bueno, a través de una pelota parada nos lograron convertir y ya después jugábamos contra el tiempo. Lo raro es que pierden, pero lo festejan. Esas derrotas que se festejan. Lo que pasa fue un partido de... De dos tiempos. De dos tiempos, exactamente. El primer tiempo lo ganamos 2-0, el segundo lo perdimos 2-1. Las reglas de este torneo son así, el gol de visitante vale doble y vinimos a buscar el gol de visitante, lo vinimos a buscar desde el primer tiempo. Acá hay que festejar que se pasan. Parece que Banfield está teniendo una mística copera, ¿vos sentís eso? Ah, es algo que nos falta todavía. Bueno, pero algo es algo, de a poquito. Lo hecho por Julio es admirable, esta es otra historia, otra etapa. Estamos intentando hacer algo importante en la historia del club. Famoso segundo tiempo hicieron esta vez, lo perdieron el segundo tiempo, pero pasan ustedes. Y sí, como te decía anteriormente, los gatitos siguen adelante. Los gatitos siguen con los gatos, ¿vieron? Mucha suerte en la siguiente ronda. Bueno, esperemos. Sí, de gato. Y vamos a Brasil, ahí hay unos cuantos. Gracias. De un toque.com podés bajarte los mejores ringtons, los wallpapers y juegos, los que no encontrás en ningún lugar. Visita el sitio y forma parte de nuestra comunidad móvil. Busca un toque en el navegador de tu celular y bajate los ringtons que más te gustan. Los que nadie te ofrece los tenés en www.untoque.com, un lugar impresionante realmente. Antes de irnos al corte empezar a despedirnos, una pregunta que creo que... Sí, envolvemelo los sándwiches. ¿Te vas a llevar los sándwiches? Sí, sí, porque es una picardía, quedan ahí separados. Punta para todos. Voy a arrancar por vos, Adrián, sos la dama. El primer sueldo de tu carrera como artista, ¿te acordás que te compraste algo vos, se lo viste a tu familia? ¿Qué hiciste? Porque eso es algo típico, le preguntamos a los jugadores de fútbol, el primer manguito que te entra, te compraste ropa. El primer manguito lo ahorré y así fui ahorrando un montón de cosas y le compré un departamento a mi mamá. Ajá, mirá qué lindo. Sí. Qué bueno. ¿Te compraste primero casa o auto? No, auto tenía una cosa horrible, pero tenía... ¿Qué? Espantoso. ¿Qué vecinos? No, marca no, pero... Yo tengo un 2.500 con Génesis, obvio. No, pero era espantoso, espantoso. Además iba con ese auto a todos lados, un horror. ¿Qué tenía, Fiat 600? Era peor que eso. ¿Un unión? No sé, ya ni me acuerdo, pero un Fiat. Ojo, que me encantaba muy bien, pues era un Multicar, un Fiorino. Y el primer, mirá qué bueno, ahorraste y le regaste un ver para tu vieja. Sí, sí, le perdoné a tu mamá y después, bueno, la cosa es ahorrar para cuando vienen los malos tiempos y no encontrarte con que todo siempre va a seguir arriba. Claro. Lo bueno es saber que uno está hoy acá y mañana no se sabe dónde puede estar. Pipi, ¿qué hiciste con el primer mango? Con la primera plata. ¿Qué te compraste? Le regalé la casa a mi viejo. ¿La casa a tus viejos? Sí, porque el primer año jugué por el 20% porque me hice profesional por partido y no por edad. Ajá. ¿Por el sindicato? Y bueno, ahí en Lanús se agrupó mucho dinero y bueno. ¿Te compraste la casita? Le regalé la casa a mi viejo. ¿Zapón? ¿Qué hiciste con la primera plata? El primer sueldito. ¿El primer sueldo? ¿Te compraste un auto, una casa? No. ¿Ahorraste? No, no sé. Bueno, el primer sueldo no era mucho. Ajá. No, me acuerdo los... Salimos a comer con familia, era la primera vez que yo ganaba plata y... Después de invitarlos. Invitarlos a comer. Qué lindo. Y compartir la noche con la familia. Y pagar vos. Y pagar, eso fue lo... Dani, vos hiciste, ¿qué te acordás primer sueldo en tu época? Más que nada, viste, había mucha humildad en la familia y no teníamos una casa como la gente. Entonces, con Mario, el primer sueldo que nosotros recibimos, viste, así, de Copa Libertadores y premios y le hicimos la casa a mi viejo. ¿Le hicieron la casa a los viejos? Sí, le hicieron la casa a los viejos. Te pregunto a vos, Eber, ¿qué hiciste con el primer sueldo? La primera plata que le entra al lateral por el... A Eber Carlos Lubeñán, ¿qué gastaste? ¿Qué hiciste? No era muy grande la cifra. ¿No era muy grande? No. Estabas hablando de hoy, cifra de hoy, primer sueldo. ¿Habrás cobrado 15.000, 20.000 pesos? No, un poco menos. ¿Un poco menos? Un poco menos. ¿Abajo de 10? Sí, sí, menos de 10. Yo fui y compré, me acuerdo, dos... ¿Autos? Dos docenas de medialuna de grasa. Una leche y chocolatada grande. Reuní a mi familia y les dije, mira, esto, la verdad, no es un gran negocio. Estoy muy jodido, tengo que viajar a los homos de visitantes, tengo que garpar yo el viaje. Mis hermanos se miraron, nadie tenía, les hice vender la casa a mis viejos. Porque los sensibilicé. Yo los sensibilicé. Los trabajé con la medialuna en la mano y se me gustó. Todo lo contrario. Ellos venden, o sea que con la primer guita... Ellos regalaron una casa y vos le hiciste vender la casa a tu viejo. Con la primer guita que sacamos de la venta la casa a mi viejo, yo empecé a jugar al fútbol. Vamos al corte y la despedimos de todo. Quiero contarte que Ilolay se agrandó y no es para menos, es el dulce de leche más rico de la Argentina. Y no lo digo, y no lo digo yo. Lo dicen expertos nacionales y extranjeros que se juntaron en Mercolactia 2005 para elegir al mejor dulce de leche del país después de horas y horas degustando cada producto. Elegieron a Ilolay como medalla de oro y dulce de leche del año. El dulce de leche es argentino y el más rico es este dulce de leche que es Ilolay. Si me caso, probalo. Es exquisito realmente. Bueno, tenemos presentes para nuestros invitados de la noche. Arranco yo, vamos a entregárselos a Adriana y es lo mismo para cada uno. Adri, tenemos presentes, tenemos jeans y remera de sólido. Muchas gracias. Remerita de Mistral de la colección de Tedrano, o sea, impresionante. Gracias. Reloj de Padel Watch, anteojo de Avia, gafas de Avia. Y tenemos la auténtica remera Mar de Fondo que te va a entregar también ahí atrás. Aquí está, que le agradecemos a la gente de Lotto. Cayetano Caj, exactamente. Lo mismo para Pipi, me imagino que tendrás que despedir vos, a tus amigos y a la gente que ha estado con vos. Sí, obviamente, el agradecimiento, ¿no es cierto? Decirte que los remises están afuera. Perdón, me vas a llevar vos, ¿no? Tengo el auto muy calado de Krapodina, pero así me tengo que empujar. ¿Así me tengo que empujar? ¿Ya cómo te haces? No, por supuesto, Adriana, es una oportunidad que esperamos. Durante prácticamente... Ay, no. Y yo también. Es un gran momento. Delante de la cámara. Se me dio. Hoy fue, tuve que esperar. No, no había logrado triunfar en el fútbol y bueno, luego con el fútbol, ¿verdad? Que desanticipo, ya se comunicaron los directivos del canal. Existir la posibilidad de este primer programa y luego prorrogar hacer uno más. ¿Ya se analizaron cómo se hace 13? No, que no. No hago ninguno más. Que era el último. No, que le gustó, dijeron que le gustó, pero que lo vamos a estudiar. Si yo consigo más de mil, si supongo la cantidad de mil mails pidiendo una noche del 4 más mañana, tenemos un día, se llega a más de mil mails de toda Latinoamérica. Sí. ¿Lo haces uno más? Sí. ¿Más de mil? Pero no más de uno más porque físicamente vos sabés que esto para mí fue un gran esfuerzo. Bueno, más de mil. Aparte hay una diferencia que con el tema de remises y qué sé yo, que estamos un 200 pesos abajo que no sabemos cómo... Pero si todo cierra, si todo cierra, estaría buenísimo. Si juntamos más de mil, mañana, definemos. Más de mil. Así que esperemos que se... A ellos, por supuesto... Mucho, ¿no? No juntamos ni pedos ni mail, ¿no? No querés que vuelva a ser, ¿no? ¿Lo juntamos mil? Llegan 300 por de las últimas, esperamos tres días. Bueno, gracias, en serio, gracias, Alejandro, por lo que hiciste, porque realmente fuiste un co-conductor de lujo, es lo que yo necesitaba. Es más, en la próxima yo voy a hablar para que estés en el próximo que hagamos también vos. Y, por supuesto, a nuestros invitados, es decir, los remises, no es free, mitad y mitad, hay que poner la mitad. Pero bueno, gracias. Yo quedé de civil, pero eternamente agradecido a todos los que me ayudaron, sobre todo a mi familia y mi tía, que ya la sacamos, pues, nada. Tenían que tomar la medicación. Gracias. A la gente de Audilum también, que siempre están haciéndonos el aguante para que podamos tener gran sonido acá. Lo mejor es Audilum, gracias de verdad. Y a todos los medios que están cubriendo ahí, hay tres radios que están ahí afuera. Y a toda la gente que vino, que mira, un número excesivo de gente, estamos aquí apretando. Gracias. Gracias por todos. Hasta mañana. Gracias. Gracias. ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! Cuídale, bajo la presión.